Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el interactivo que tanto me piden por las redes sociales, que tanto les gusta, que siente, que piensa y que le respeto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene por vos. Para eso vamos a usar 3 opciones. Empezá a utilizar tu intuición. Elegí una opción donde vas a tener la respuesta del tarot en cuanto a estas preguntas. Si querés escuchar todas las opciones, hacelo también. Claramente algo va a haber para vos que conectes, ¿sí? Opción 1, Flor de Loto o Tarot o Yosen. Opción 2, Nefertiti y Tarot Egipcio, los arcanos mayores. Y opción 3, vamos a hacer Rider White Holorama o Pirámide. Tómate tu tiempo para elegir y vamos a empezar con la opción 1, Flor de Loto. Dejamos estas opciones acá. Muy bien. Pocamos por aquí. Perfecto. Vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas. Están re divertidos. Activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Si usás Facebook, seguime en mi fanpage de Facebook. Ya somos más de 80.000 seguidores. Estoy sorprendidísima del alcance que tuvo esa red social. Bueno, me pone muy contenta, así que seguime en mi fanpage, dame tu like. Y también tengo un grupo, ¿sí? Un grupo privado en Facebook, así que te invito. Abajo en la descripción están todos los datos. Vayan a la descripción del video y ahí tienen los datos para el grupo. O si querés una lectura privada también, para que te puedas comunicar. Muy bien, vamos a empezar. No olvidé de lo último, compartir el video con algún amigo o amiga. Y dame tu apoyo con ese like que le dije antes, pero bueno, lo vuelvo a decir. Muy bien. Vamos a ver qué siente. Qué piensa. ¿Qué hará? Seguimos. A ver si se dan las cartas. Vamos a poner un poquito. Bien. Ok. Opción 1. Flor de loto. Tarot o Shosen. Qué siente, qué piensa y qué hará. Bueno. Muy bien. Opción 1. Tenemos acá dos opciones dentro de esta opción, ¿sí? Trata de ser lo más objetivo o objetiva posible y ponerte, o sea, que te quede la situación que vaya con tu relación que tengas con esta persona, ¿sí? Bien. Bueno. Lo primero que voy a decir es que esta persona está como ya en otra. ¿Qué significa? Si esta persona se fue sin decirte nada, es muy probable que se haya ido porque está conectando con otra mujer u otro hombre, ¿sí? Se ve que esta persona sintió un abogado muy grande. Habla de alguien que se siente está preso de la relación que tiene. Y esto claramente hace que, bueno, opaque todo lo que uno puede llegar a lograr con alguien. Y déjame decirte que esta persona claramente hizo el duelo estando en la relación. Y cuando se fue, es muy probable que te haya dejado un plan y qué pasa ahora, ¿sí? Que siente que, bueno, piensa en él o en ella misma constantemente y que la relación la aficció o lo aficció, ¿bien? En cuanto a la mente, o sea, sentimentalmente no es una persona que esté enamorada, eso voy. En cuanto a la mente, yo te digo que piensa en vos, realmente toma momentos hasta de comparación con la pareja actual y te compara porque claramente al principio uno está como, no sé, ciego en cuanto a la relación porque se deja llevar mucho quizás por el físico de la otra persona. O, bueno, hay cosas que uno lo encandilan, pero con el tiempo cuando vas conociendo mejor a esa persona, este caso es de comparación, ¿sí? Se ve que te compara, piensa en vos y ve, hasta logra darse cuenta que quizás esas situaciones que sintió a Hugo no fueron para tanto, ¿sí? Creo que es una persona que está en el camino de comprenderse a sí misma y más allá de todo eso, sigue estando en esta situación, ¿sí? O sea, en cuanto a la mente se va a mantener controlado para evitar comunicación, ¿sí? Ok, acciones a futuro. Bueno, me salen tres cartas, super power, la conclusión, la celebración y el vacío. Como estábamos hablando, bueno, hoy en la reunión de tarot, también tengo curso de tarot, por si quieren averiguar, me pueden escribir también a mi WhatsApp. El WhatsApp es solamente para averiguar sobre el curso de tarot, sobre los rituales que hago, sobre tarot, alguna lectura privada, nada más, ¿sí? Y es todo arancelado. Lo dejo en claro porque, bueno, siempre quizás alguien lo toma a que quizás yo hago todo esto gratis por amor a lo que hago. Y sí, lo hago con mucho amor, pero claramente vivo de esto, así que tiene arancel, ¿sí? Entonces, dejando en claro eso, se ve que esta persona necesita o estar sola o hacer un cambio porque se tiene a sí mismo un rechazo, déjame decirte, que de la única manera de afrontar toda esta situación, porque yo creo que te recuerda, te compara, se mantiene controlado, esto le causa estrés, bueno, ansiedad. Es logrando el vacío. El vacío mismo, ¿sí? Esta carta es muy poderosa, la carta del Papa lo que dice es que Para poder resurgir, hay que vaciarse de todo lo que uno tiene, que no sirve para nada, no te lleva a ningún lado, ¿sí? Bueno, ese vacío claramente lo tenés que controlar, lo tenés que buscar, tenés que guiarte, hacerte una limpieza energética, y, bueno, salir adelante con la situación. Pero déjame decirte que esta persona, en cuanto a lo que piensa, lo que siente, su accionar es nulo, ¿sí? Es nulo, es seguir pensando en sí mismo, seguir controlando las ganas de comunicarse con vos, y, bueno, está encima atravesando toda esta situación personal de la cual, haga lo que haga, no se siente contento ni contenta. Entonces, claramente el problema es en uno, ¿bien? La otra cosa que veo acá, y esto es más relacionado para alguien que estás conociendo, si vos estás conociendo a alguien y quieres saber qué onda, si le gustás, déjame decirte que sí le gustás. Pero esta persona está con un miedo bárbaro, tiene mucho miedo a empezar algo lindo con vos, y se mantiene súper controlado, controlada, expresarse, sentimientos, porque, bueno, en este momento, su miedo, el miedo paraliza, y este miedo claramente lo tiene ahí inmóvil. O, bueno, a él o ella, obviamente, ¿sí? Yo siempre aclaro, él, ella, pero bueno, ustedes saben que el tarot es general, es un tarot general, ¿ok? Generalizado, conectá con el tarot, pero con lo que se adecuó a tu vida. Que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, ¿ok? Opción 1, bueno, mi respuesta es que no haber comunicación, se mantiene muy controlada esta persona, no veo que esté enamorada y creo que está todavía atravesando una situación con alguien más, ¿sí? Bueno, dejamos esta arriba, y ahora vamos a sacar las egipcias. Tarot egipcio, vamos a poner un poco más de derecha en la cámara, ahí está. ¿Qué siente, qué piensa que da al respecto tu ex, pareja o persona especial, la persona que quieras preguntar? Tarot egipcio o nefertiti, tenés para elegir estas dos opciones, aguante nefer. Bien. Vamos a poner hoyos en acá. ¿Qué siente, qué piensa que da al respecto tu ex, pareja o persona que da al respecto tu ex, pareja o persona que da al respecto tu ex, pareja o persona que da al respecto tu ex. Bueno. Te recuerdo que esta misma lectura la podés hacer con tus datos, haciendo una lectura privada, así que te animo a que lo hagas. Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? Yo creo que esta persona está ansiando una comunicación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, veo que acá ustedes vivieron una situación de quiebre o de término que claramente los lleva a los dos a un momento triste. Se ve tristeza, se ve extrañar. Pero bueno, lamentablemente es algo que tuvo que pasar. Creo que acá esta situación fue muy calmática, donde se tuvo que poner en la balanza si seguir viviendo una toxicidad o la paz mental. Y, bueno, claramente acá habla sobre algo que ya pasó hace un tiempo, así que se ve que, bueno, ya hubo una separación que, propiamente dicha, donde hay un alejamiento, una lejanía. Bien, y sentimentalmente hablando, yo creo que esta persona es muy probable que esté súper enganchada a vos. Pero no es un amor sincero, a ver, no sincero, no es un amor sano. Todavía no hay una curación, una sanidad. Al no ver eso, vas a repartir el mismo patrón si volvés a estar con esta persona, ¿sí? Acá habla de la relación cíclica, de la situación que se vuelve a dar una y otra vez, que van a estar súper bien y después súper mal, ¿sí? Esto se ve que, bueno, claramente aún tienen que seguir aprendiendo. Es muy probable que hayas conocido a esta persona para aprender de este patrón y no volverlo a comentar con otra, ¿sí? Pero igualmente todavía me habla de que esto, más allá de que ya haya pasado un tiempo entre ustedes, sigue habiendo una conexión, muy probable que sea por toda esa toxicidad que te viene a un punto, ¿sí? En cuanto a la mente, es muy probable que esta persona esté pensando que vos ya estás con alguien más o esta persona está con alguien más, ¿ok? Se ve que para tapar el momento de sanidad que todos tenemos que tener, uno siempre busca quizás a otra persona, que claramente nunca sirve, pero es como el impulso humano de buscar a alguien más para olvidar a la otra persona. Y, bueno, al principio es muy probable que funcione, pero con el tiempo no sirve para nada. Lo único que sirve para terminar una relación realmente bien y que vos puedas sanar es tenerte tu tiempo para vos mismo, vos misma, ¿sí? Y en la acción al futuro, acá lo que se ve súper claro es que si esta persona está sola en este momento y no está con alguien, déjame decirte que es lo mejor que puede hacer porque se ve que tomó las cosas en serio por una vez o realmente comprendió el motivo de haberte conocido. Estoy de ahí pegarle a la cámara y corriendo el enfoque, ahí está. Entonces, bueno, claramente se ve que si hizo eso es lo mejor porque van a sanar ambos. En cuanto a la acción, no se ve que es de busque, no se ve que quiera una reconciliación, no se ve movimiento en esta tirada porque es como que esta persona quedó en plan, wow, pensé que iba a ser el amor de toda mi vida y ahora está como diciendo, bueno, la situación es esta, haciéndose recién cargo, te podría decir, ¿sí? Es muy probable que haya tenido momentos donde se la haya dado mucho de... Estoy como retrabada con las palabras. Ya me conocen igual, yo voy a seguir la lectura, que salga lo que salga, pero yo lo que veo en esta lectura, Nefertiti, que esta persona quizás tuvo momentos donde pensó que era el damnificado, la damnificada de la situación, que, bueno, claramente le han hecho todo, pero ahora en este momento está cayendo de que esto claramente es de a dos y que los dos tienen que sanar, ¿sí? Así que, bueno, en cuanto a los sentimientos, yo creo que sigue enganchada con vos, en cuanto a los pensamientos, creo que piensa seguir igual como está y en la acción tampoco veo movimiento, ¿sí? Opción 2, Nefertiti, muy bien. Ah, si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que trae a su expareja todavía en mente y en corazón, así que yo que vos miro para otro lado. Muy bien. Voy a poner esta parte arriba. Ah, perdón. Ok. Dejamos acá la Nefert. El video lo voy a subir igual, por más que se mueva la cámara, por más que estornude, no me importa. Ustedes ya saben que yo lo subo igual. La verdad que acá en Buenos Aires empezó, bueno, en todos lados empezó el otro año, obvio, pero acá en particular hay unos árboles que te arruinan la vida, porque alargan una cosita que, no sé, a mí, por ejemplo, me da una alergia terrible y empieza el mes de las alergias, vamos todavía. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Muy bien, por fin me salen copas en una lectura. Hacía un montón que no había copas. Genial. Bueno, ya saben que las copas son los sentimientos y las emociones en el tarot. Y en especial esta opción para mi grupo de tarot screenshot, que les voy a explicar algo. Vamos ahí. Bueno, vamos a ver qué dice, opción pirámide o rider white olorama. Bueno, esta lectura me habla mucho sobre una pareja que se peleó de una manera así como, wow, explosiva. Buena lejanía. Esta persona se alejó de vos estando sentimentalmente involucrada. Se ve que tuvo que tomar esa decisión, pero duele, sigue doliendo, sigue molestando, sigue sintiéndose que quizás fue lo mejor, pero con ese sabor amargo, sí. Se ve que sentimentalmente no pudo más. Sus emociones colapsaron. Por más que esta persona en este momento sigue con sanidad, está triste, está mal, te extraña y entiende que esto es algo divinamente guiado y se entrega a esa situación porque tiene conocimiento espiritual, sí. Pero, bueno, claramente esta persona no pudo todavía superar la situación para nada. Creo que todavía tiene fe. ¿Por qué digo esto? Me sale algo de la fortuna en la mente, el rey de copas y, bueno, esta carta a la que no importa porque está invertida, así que me habla algo del pasado. Si esta persona fue infiel, tiene la seguridad de que no va a volver a hacerlo con tal de estar con vos otra vez, ¿sí? Si esta persona era una persona con vicios, con, bueno, vicios es todo. Yo no voy a andar desglosando lo que significa vicios. Conecta con lo que se adecua a tu situación, ¿sí? También es algo que ya puso fin. Entonces, ¿qué pasa? Creo que esta persona entendió todo lo que tenía que hacer. Porque todavía tiene la esperanza de volver con vos, ¿sí? Es una esperanza sólida, firme. Que entiende que quizás no sea ahora, ni quizás al mes que viene. Pero es esa esperanza que uno no termina de perder porque claramente hubo acá amor. Amor, ¿bien? Esta carta también me vuelvo a decir sobre el ciclo terminado, sobre cerrar el ciclo, pasar página. Entender que al pasado no se vuelve, que uno no puede volver. Muchas lecturas me dicen, quiero volver con mi ex, quiero volver a tener la relación que tuve. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Vos te querés tener de nuevo esa relación? Porque tenés esa relación, ya sabés el resultado que vas a tener. No hay manera de tener la misma relación y tener otro resultado. Diferente cuenta, diferente resultado. Si querés estar con tu ex otra vez, no vas a volver a estar con esa persona. Pues esa persona también evolucionó y cambió. O sea, vas a poder conectar de nuevo quizás. Pero ya esa persona va a estar en muchos aspectos de manera diferente. Y van a crear una nueva relación diferente. Entonces, esta persona entiende eso que estoy diciendo. Entonces, está a la expectativa, ¿sí? Y, déjame decirle a las acciones a futuro. Me salen estas cartas que son buenísimas. Porque esta es de comunicación. La templanza es comunicación. Así que yo creo que vas a tener comunicación muy pronto con esta persona. Es una comunicación directa, fluida. Donde claramente hablan de todo. La pasan bien. Te recomiendo no evocar al pasado. Te recomiendo no evocar a problemas o a situaciones. Es meterlas en una bolsa y te la vas a la basura. Es algo que pasaste antes y que ya no tenés que volver a traerlo acá. Y claramente eso te va a ayudar muchísimo. Eso es un tip. Así que esta carta me dice que van a pronto conectar de una manera comunicativa. Muy fluida. El page de copas. El page habla mucho sobre la intensidad. Sobre movimiento. Una persona que te va a buscar. Que va a querer saber de vos. Que te va a querer reconocer. Volver a conocerte. Y si es un page de copas. Habla sobre emociones, sentimientos, amor. Entrega. Y déjame decirte que esta persona tiene muchos sentimientos por vos. ¿Sí? Y esta carta que me salió. Que es el 8 de bastos invertida. Invertida o no. Me habla de movimiento, de acción. De algo que se va a dar en la inmediatez. Así que opción 3. Súper positiva esta lectura. Por fin salió una lectura muy, muy copada. Si es lo que estás deseando del corazón y es tu anhelo. Me alegro mucho por vos. Vos creo que muy pronto vas a tener noticias de esta persona. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este interactivo. La verdad que en algunos aspectos un poco desprolijo. Porque se me corrió la cámara y medio que estornudé ahí. Lo dibujé un poco. Bueno, bueno. Tengo una alergia bárbara. La verdad que este otoño vino con toda. Y igual voy a seguir haciendo videos. Porque es lo que más me gusta y lo que más amo. Así que les mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Seguime en mis redes sociales. Facebook o Instagram. Supernova. Y un bajo tarot. Fan page. Supernova tarot. Si querés unirte a mi grupo privado, podés ingresar. Se llama Energía Supernova. Y si no tenés el nombre en la descripción con todos mis datos del video. Les mando un beso. Que tengan un hermoso día con mucha luz. Y nos vemos en otro video muy prontito. Hasta luego.